Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy te quiero contar cómo fue mi experiencia visitando una otorrinoneuróloga. Y sí, es un nombre muy extraño, es una especialidad que yo ni siquiera sabía que existía en la medicina, pero por cosas del destino llegué hasta esta persona, hasta esta doctora para que me atendiera y me revisara. Te quiero contar mi historia, yo sufro de migraña desde hace varios años, yo fui anoréxica como con un toque de bulimia, era una cosa muy extraña, y durante ese tiempo mis dolores de cabeza se incrementaron. Yo traí unos dolores de cabeza previos que eran tolerables, todos los días, absolutamente todos los días, mi cabeza me dolía, y cuando entré en ese periodo de anorexia, al no comer esos dolores de cabeza empeoraron. Y lo que yo hice que no se debía hacer fue tomar muchos medicamentos creyendo que esta iba a ser la solución. Los tomaba todos los días hasta que llegó un punto en que mi migraña se convirtió en una migraña por abuso de medicamentos. Es algo como por así decirlo que terminas haciendo más daño por tomar medicamentos, terminas causando más dolores de cabeza de los que deberías tener. Así que yo tenía que ir al hospital para que me aplicaran medicamentos, eso era de todas las semanas, había semanas en las que iba varias veces, yo ya estaba acostumbrada. Era un dolor bastante insoportable, y después durante una de esas idas al médico, lo que sucedió fue que mi lado izquierdo se paralizó, no era capaz de hablar, durante unos minutos no podía hablar, y lo primero que pensé fue, me dio un derramo. Pero no, lo que sucede es que desarrollé un tipo de migraña que se llama migraña hemipléjica. Y en esa migraña se afectan ciertas partes de tu cuerpo y te pueden dar isquemias, a mí me han dado tres isquemias, y isquemias significa que una partecita de tu cerebro, por así decirlo, se muere, pero después se recupera. Lo que yo noté cuando me comenzaron a dar estas isquemias, es que yo me mareaba demasiado. Entonces más o menos hace nueve, diez años, yo comencé a sufrir de mareos, y también comencé a notar que yo no hablaba igual de bien que antes. Entonces comencé a notar que ciertas letras me da dificultad decirlas, como ustedes notarán en mis videos, yo me equivoco mucho, digo palabras que no son, también eso me pasa, pienso algo pero digo lo contrario, se me olvidan las palabras, me canso demasiado, tengo épocas en las que el cansancio es impresionante, mentalmente me agoto mucho, tengo épocas en las que, no sé si es depresión, pero sí tengo unos bajones impresionantes, y el tema de los mareos quedé súper complicado. Visité a varios neurólogos, obviamente porque los dolores de cabeza, bueno, eran un tema, y pues las crisis no son nada divertidas, las isquemias me preocupaban, y el tema de los mareos era lo más complicado. Para mí era muy difícil, o en esa época fue muy difícil, aprender a adaptarme a los mareos, y siempre que iba a los médicos y me hacían exámenes, me mandaban tomografías, resonancias, me decían que todo estaba bien, que era como parte de las migrañas, y que debía acostumbrarme a vivir con estos mareos. Y sí, como lo dijeron ellos, yo me acostumbré, me resigné, aprendí a adaptarme a mis mareos, tengo épocas con crisis, si tengo mucho estrés, si tengo mucha ansiedad, sea por algo bueno o por algo malo, me dan mareos. Entonces, por ejemplo, un día estresante en el trabajo me puede desencadenar una crisis de mareos. Son impresionantemente difíciles, son crisis en las cuales yo no soy capaz de enfocar mi mirada, siento que todo se mueve, entonces me toca comenzar a moverme de a poquitos, me paro de la cama y me quedo un momento sentada mientras me adapto a estar sentada, me voy parando de a poco, y durante todo el día paso con ese mareo que es bastante complicado. Y lo mismo pasa si estoy ansiosa, incluso por algo muy feliz. Si me voy a ir de paseo, es probable que la emoción del paseo me levante con mareos. Y bueno, aprendí a adaptarme, sé cómo hacer ejercicio, por ejemplo, sé que si estoy parada y me voy a acostar a hacer un abdominal, necesito un tiempo para que mi cuerpo se adapte y no marear. Cosas así que uno va aprendiendo para saber vivir, y poder vivir, por así decirlo, de manera normal. Los años han pasado, Jorge se ha adaptado a esto, agradezco en el alma que Jorge sea súper comprensivo, porque obviamente no es fácil que yo un día a las siete y media ya esté destrozada, pero hemos sabido afrontar toda esta situación. Las crisis de migraña se han reducido mucho, he cambiado mi alimentación, consumo de uva, que es buena para esto, y pues en realidad las crisis no son tan constantes, al menos ya las puedo manejar con medicamentos en casa. Pero desde hace dos años, mi papá comenzó a sufrir de mareos, entonces yo pensé, bueno, tal vez tenga lo mismo que yo. Fue a muchos médicos y fue exactamente la misma situación, nunca le encontraron cuál era su enfermedad, le dijeron que eso era normal, y pues obviamente los hombres tienen una tolerancia menor a las enfermedades, entonces mi papá sí se quejaba más. Yo no soy casi de expresar mis enfermedades, la verdad yo me aguanto mucho, pero mi papá no. Entonces hablando con una personita con la que yo trabajo, ella sufría de algo similar y la logró diagnosticar una persona que trabaja en otoneurología. Y yo vi esto como una alternativa para llevar a mi papá, lo llevé, lo revisaron e inmediatamente le dijeron que tenía, le mandaron medicamentos y hasta el día de hoy se ha sentido súper bien, con una que otra crisis, pero más por cosas que él no debía hacer y hace. Entonces al ver que a mi papá le funcionó, obviamente yo decidí también asistir, como con la última esperanza de encontrar a alguien que me pudiera curar y que me pudiera decir que tengo. Fui donde esta médica, una persona maravillosa que te escucha, porque eso es muy importante cuando por lo menos te escuchan y te entienden, entonces me empezó a preguntar cuáles eran mis síntomas. Le empecé a contar todo, desde que cuando me va a dar una crisis me quedo sorda, porque me quedo sorda por unos segundos, luego suena un pito y luego el pito me da dolor de cabeza y mareo. Le conté que por ejemplo ya estoy acostumbrada a vivir con mareo, que sé cómo voltear, que si voy caminando por la calle hay veces me voy desviando y pues Jorge me encamina. Y lo que me gustó es que para ella era normal y no me juzgaba. Entonces yo me sentía escuchada y me hizo unos exámenes, me volteó la cabeza, así que ese día obviamente pasé mareada todo el día. Ah, bueno, les llevé uno de los exámenes que tenía porque los otros no los encontré, en los cuales estaba la isquemia. Me dijo que yo era muy joven para haber tenido isquemias, pero bueno, pues ya, esas son cosas que pasaron, que no podemos cambiar y ya está. Entonces me hizo unos exámenes en los que me giraba la cabeza, en los que me ponía a cerrar mis ojos y hacer ciertos movimientos y me dijo que tengo algo que se llama trastorno vestibular, que es como una enfermedad del oído interno, en el cual se ve como que un daño del oído, pero que esa enfermedad no debería durar tanto tiempo, porque se supone que tu cuerpo debería aprender a compensar ese oídito que está enfermo y debería ayudarse del otro. Entonces yo ya llevo muchos años, por lo menos mi papá lleva solo dos y con los medicamentos le está yendo súper bien. Yo ya llevo entre 9 a 10 años, así que es demasiado y por lo tanto me van a hacer un examen para identificar qué tan dañado está mi oído. La idea es que con este examen se puede ver si está muy, 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 muy dañado, porque en serio, ustedes no se imaginan, por ejemplo, para mí voltearme al dormir tiene su truco, o sea, yo tengo trucos para todo, yo sé cómo debo mover mi cuerpo, yo por ejemplo no puedo voltear de una a mirar algo porque me mareo, yo tengo que voltear con mi cuerpo completo para no perder el equilibrio. Hay momentos en los que yo veo sombras, yo veo o luces blancas o luces negras y esto va acompañado de los mareos. Si yo me acacho y me levanto, y sé que sí, a muchas personas les pasa eso, se marean, pero yo llego a un punto en el que no puedo ver, o sea, me demoro como un poco más para recuperar. Entonces necesitamos saber eso, saber qué tan dañado está mi oído porque mis mareos son muy fuertes. Y me mandó unos medicamentos, son los mismos medicamentos que está tomando mi papá. Yo los debo de tomar, pero en estos momentos no los puedo consumir porque no puedo tomar nada para el mareo 21 días antes del examen que me van a hacer. Este examen es dentro de tres semanas, es un examen en el que tengo que ir acompañante. Obviamente iré con Jorge y obviamente les voy a grabar mi experiencia de cómo fue. No les puedo grabar cómo es el examen porque muy probablemente Jorge no podrán tardar, pero sí les quiero contar cómo fue mi experiencia. Para mí, haber recibido este diagnóstico es una cosa maravillosa. Yo sé que uno muchas veces piensa que está loco, entonces, por ejemplo, yo, a comparación de mis compañeros, yo no soy capaz de trabajar muchísimo más de lo normal. Entonces, por ejemplo, si mi jornada laboral es hasta las 5, yo soy capaz de extenderme hasta las 6, si soy muy fuerte hasta las 6 y media. Pero no sería capaz de extenderme hasta las 10 de la noche. Puedo extenderme hasta las 8 con intervalos, pero hasta las 8 es como lo máximo que he logrado aguantar yéndome derecho, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero tengo compañeras y compañeros que son capaces de extenderse desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo no soy capaz porque mentalmente me canso mucho. Saber que cuando me siento bajoneada, pues sí, obviamente todos los seres humanos tenemos días buenos y días malos, pero pues mis bajones 6 veces son muy fuertes. Son tan fuertes que ustedes han visto que desaparezco del canal y en realidad es más por temas emocionales, emocionalmente no me siento bien. Entonces, saber como que sí hay una razón que me está causando eso, pues es maravilloso. Yo sí sabía que con la migraña uno puede desarrollar ciertos tipos de depresión y pues cuando tengo crisis, sí, al otro día es un día súper duro emocionalmente. Pero saber que hay una explicación y que mis mareos no son normales es maravilloso. Yo les recomiendo que si ustedes no se sienten bien, que si ustedes notan que algo en su cuerpo no está funcionando de la manera correcta, vayan al médico. Yo sé que obviamente uno muchas veces desiste y desiste porque uno dice, pues no tiene sentido insistir tanto. Cuando me dicen lo mismo, pero si ustedes guardan la fe e insisten e insisten e insisten, es posible que encuentren algún médico, alguna persona, algún especialista que los pueda ayudar, que aunque no los cure inmediatamente, por lo menos pueda dar una solución temporal a eso que tanto les está afectando. Entonces, para mí saber que no estoy loca, que si me siento enferma, si es real, es maravilloso. Bueno, agradezco mucho a la personita que me recomendó a esta especialista, a esta médica. Sin ella yo creo que nunca hubiera llegado a este diagnóstico, hubiera seguido con lo mismo. Obviamente hasta ahora es trastorno vestibular, pues no sé si en el examen saldrá otra cosa o que miran a decir que tengo, pero pues hasta ahora este es mi diagnóstico. Es un diagnóstico muy común. Hay muchas personas a las que le da, pues no es una enfermedad tan rara, sino que muchas veces no nos hacen caso sobre los mareos y piensan que son otras cosas. Tengo que cuidarme mucho, eso sí es muy importante. El tema de la alimentación, el tema de los desencadenantes es súper importante. Entonces, por ejemplo, quesos maduros, embutidos, ¿sí son maduros? Bueno, sí. Los quesos como que ponen a curar, los embutidos, los enlatados, lo que tenga mucha sal, son cosas que me pueden disparar una migraña y la migraña va asociada a sus mareos. El trasnochar, para mí trasnochar es terrible. Entonces es identificar esas cosas que me hacen daño y que me pueden desencadenar una crisis. Y les comparto mi experiencia no para que ustedes se autodiagnostiquen, sino para que busquen ayuda si tienen alguna enfermedad que ustedes no saben qué es. No somos médicos, no somos expertos, es importante siempre acudir a un profesional para que nos guíe, nos haga exámenes o nos haga alguna revisión con la cual puede identificar qué es lo que tenemos. Siempre es importante acudir a alguien que sabe de esto. No podemos con videos de YouTube, con preguntas de Google, autodiagnosticarnos porque eso no es nada saludable. Recuerden que uno pone cualquier cosa en Google y todo es cáncer. Entonces es muy importante que siempre busquemos ayuda profesional. Déjenme en los comentarios qué otra especialidad extraña conocen de la medicina. Espero hayan disfrutado este video. Quería contarles mi experiencia para impulsarlos a ustedes a seguir buscando esa enfermedad que tal vez hasta ahora no les han diagnosticado. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!